En 1952, el matrimonio Lederberg, a través de un elegante experimento, demostró que las mutaciones tienen un carácter preadaptativo, es decir, que son previas a la posible ventaja o utilidad que le puedan conferir al organismo que las porta. El experimento consistió en cultivar una población de bacterias en una placa Petri, consiguiendo distintas colonias que identificaron por su distribución espacial. Después, procedieron a obtener una réplica idéntica de las colonias bacterianas en otra placa. Para ello, utilizaron una muñequilla de terciopelo, que al colocarla sobre la placa original se le adherían bacterias de todas las colonias. Cuando esta muñequilla era situada sobre una nueva placa, esta era sembrada con las bacterias adheridas a ella y proliferaban formando colonias que eran réplicas idénticas y con la misma distribución espacial a la que tenían en la placa original, de ahí el nombre de la técnica. Una vez obtenidas las dos placas, con idénticas poblaciones bacterianas, sometieron a la colonia de la placa original a un tratamiento con estreptomicina, un antibiótico que suele ser letal para las bacterias. Sin embargo, tras ese tratamiento, algunas colonias sobrevivieron, demostrando ser resistentes al antibiótico. Este resultado llevó a los Lederberg a plantear dos posibles hipótesis explicativas acerca de la causa de esa resistencia al antibiótico. La primera de estas hipótesis era que algunas bacterias, ante la situación adversa provocada por el antibiótico, experimentarían cambios, mutaciones, para evitar los efectos letales del antibiótico. En este caso, por puro azar, todas las colonias tendrían la misma probabilidad de experimentar ese cambio o mutación. Es decir, que si se expusieran distintas placas replicadas al antibiótico, en cada ocasión sobrevivirían unas colonias u otras, pero no necesariamente las mismas que en la placa original. La segunda hipótesis, la hipótesis alternativa, era que las colonias supervivientes tendrían alguna característica previa causada por mutación. Esta característica las distinguiría de las colonias que perecieron por conferirles resistencia al antibiótico. Por tanto, en este caso, la mutación tendría un carácter preadaptativo que no se pondría de manifiesto hasta el momento en que las bacterias que la aportasen se enfrentasen al antibiótico. Según esta segunda hipótesis, si se expusieran distintas placas replicadas al antibiótico, en cada ocasión sobrevivirían solo y únicamente las mismas colonias que en la placa original. Finalmente, los Lederberg procedieron a verificar cuál de las dos hipótesis era la correcta, sometiendo a la placa replicada al mismo tratamiento con estetomicina. Tras un tiempo de exposición al antibiótico, comprobaron que sobrevivían las mismas colonias que lo hicieron en la placa original, confirmando con ello que la segunda hipótesis era la correcta. De esta forma, los Lederberg, a principios de los años 50 del pasado siglo, demostraron el carácter preadaptativo de la mutación.